Es bailo sobre el agua, se inundó, se quemó, tiene muchachos Tiene tos, tiene bus y una vida incierta Esa luz de jabón desapareció Digo yo, vos decís por algo nacido Vos sabías, digo yo, por algo será No me acuerdo bien que estaba cantando Nunca recordé ninguna canción No recuerdo los días ni las cosas Nunca sé por qué ella se me olvidó Mi papá, mi mamá, nadie sabe nada ¿Dónde está? ¿Quién pasó? Desapareció Como un mes, como un dios lleno de granitos Vos sabías, digo yo, por algo será No me acuerdo bien que estaba cantando Nunca recordé ninguna canción No recuerdo los días ni las cosas Nunca sé por qué ella se me olvidó En el sol de desaneda 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 Fuercen aplausos para Hernán en guitarra, chicos ¡Vamos! ¡Ven, solene! ¡Ven, solene! ¡Ven, solene! ¡Ven, solene! ¡Ven, solene! ¡Gracias! Con la bataca suena distinto.